Moro sube el volumen, que llegó la voz del vecindario La furia del sur, el orgullo de los de mi barrio Contrarios, para mi, punto secundario Canto por el pueblo, por los que no tienen un salario Hay demasiadas pistas, demasiados talentos Pero demasiados talentos, con cerebros huecos Estos, piensan que caen el bombo Y claro, que podes ganar, así de panza todo el respeto Ni en los míos, ni en eso, ni en ningún tiempo Aquí cada quien tiene que ganarse su puesto No voy a parar, y no por amor a esto Sino porque soy el canto de izquierda que trajo el tiempo Yo pienso vivir por siempre, aún después de muerto Y si me toca morir por como pienso, también acepto Yo hablo con base y con fundamento Y no formo parte de este falso movimiento Si no tiene mi oro, no tiene concierto Así están las cosas por aquí, papi lo siento Yo no exijo que correen mis canciones, no Porque yo prefiero que sean escuchadas así Yo no exijo que me levante la mano Quiero que vuelvan a casa con una visión más claridad Yo no exijo que corren mis canciones, no Porque yo prefiero que sean escuchadas así Yo no exijo que me levanten la mano Quiero que vuelvan a casa con una visión más clarilla Así está la cosa por acá Así está la cosa por acá Al escuchar mi voz entran en crisis Que muy bien que muchos por ahí me maldicen Pues está bien, esto lo hace feliz Seguimos descociendo sonidos con misil Apunté literatura, los muros ya flice Protagonizó mi vida sin copiar matices Primero revise, después compita Por menos que esto los feos te pican Gritar, no valdrá la pena, aquí está La mano con letra maldita, mi voz es dolor para los masoquistas Pronostica una tormenta de verso infinita Que sobra la pista, loco me quita Partir a la mitad es un misterio, como lo hago Sin criterio me llaman vago, por eso me fajo Y me enfoco en hacer el trabajo, ya no relajo Este ritmo me lo tomo en serio Y alzaré la voz si es mono o estéreo Keep on the ground, heavy to ground, forever chillao Doing rap, forever fiel a my town, copiao Esto es pa' que analices, tierra pises O puede que con tus pies la lengua te pises Biches, aprendices, fuimos cañoca track Aún lo somos, pero ya no pagamos novatas Plasión, dedicación, invierto en esto Más respeto, deja quieto al que está quieto Que no habrá mascotín, careta ni peto Que detenga la recta en las tablas, que saldrá por tu recto Mi alma sigue en libertad, con la esencia en el get-win El que aprendí, el coño de madreo que afila mis textos Y esto es solo el spring training Más liga no puede sonquining I feelin' sobrado, boquetado, rap living Y no hay show con el color de estos flows, niggas Que no pierden el norte, ya no habrá quien la acorte Tú solo escucha atento aunque no la soportes Al trote, que esto es otro nivel Más que rap, música pa' Raquel y pa' aquel Al trote, que esto es otro nivel Más que rap, música pa' Raquel y pa' aquel Viejo, es el barrio quien te habla No estamos aquí por moda Somos hijos de la pobla Que te he pasado con corazón De indio latino Una mente y convicción Por lo vivido El asfalto es caliente Y se pierde quien cae Es igual en la ciudad Y en los arrabales Una palabra pa' comunicar Con mi santo El que viene y vendrá Una historia que no cambia No cambio y no cambiará No por tu deidad Yo seguiré haciendo de mi destino Fabricando el camino Pa' que sea tu porvenir Una sola lengua, un mismo y yo como un peregrino Que dice el camino es uno Y a la final divin' Que no todas las caras son caras Y que algunas hasta saben maquillar Y que cuidado en la acera uno ve una novela y dice Que hasta sabe disparar Como si fuera necesaria más violencia Como si fuese amiga la impaciencia Al que hace lo malo, lo malo le sobreviene No son los bienes Es la familia lo único que se tiene Es lo único que se tiene Es la familia lo único que se tiene Yo no exijo que coreen mis canciones no Porque yo prefiero que sean escuchadas así Yo no exijo que me levanten la mano Quiero que vuelvan a casa con una visión más clara y ya Yo no exijo que coreen mis canciones no Porque yo prefiero que sean escuchadas así Yo no exijo que me levanten la mano Quiero que vuelvan a casa con una visión más clara y ya Ah, así está en la cosa por acá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.